Mi nominación va para Mario, que en este caso va a competir Miguel. Yo tengo que seguir lo que hace mi equipo y voto porque Miguel represente a Mario. Oye, por acá tenemos un mensaje de Mario. Mario, quiero decirte que ya está dicho y yo quiero ayudarte en esto. Yo voy a competir por ti. ¿Qué mensaje te mandó? Bueno, Mario me está diciendo que mil gracias, pero que él viene a competir el viernes. Otra noticia que estoy seguro que... Mario, tú no puedes competir. Tú no puedes competir, tú no puedes competir, el doctor no lo dijo, así que quédate quieto, no seas tan terco. Bueno, me encuentro por acá precisamente con el nominado Mario Vélez. Mario, te nominó el equipo amarillo, tienes una lesión. Miguel te reemplazaría en el equipo rojo, pero tú mandaste su mensaje diciendo que tú quieres competir mañana. Sí, lo afirmo, sí, lo dije. Lo que pasa es que, mira, se lo explico a toda la gente. Se me ha hecho difícil en estas temporadas, tanto aquí como en Ecuador, porque también tuve una lesión ahora última en el brazo derecho. Pero llega un momento en que la gente te ayude porque haya caído una nominación y que un competidor te ayude a competir, que ya me pasó. Y ahora otra vez que tengan que competir por mí. Entonces yo ya me siento un poco impotente. En realidad yo no me quiero ir de acá. El hecho es que yo quiero velar por mi situación. Creo que sé que es complicado y toda la gente, o que el doctor me diga que no, pero... O sea, si es de dejar un brazo en esto, yo lo dejo y no me importa. En realidad no me importa y yo quiero competir el viernes. Pero ¿cómo vas a hacer para competir? Si tienes esa lesión, al mismo tiempo también tenemos a Miguel, que está en el equipo rojo en este momento. Te va a representar, se ofreció también para representarte en esa competencia. ¿No confías en lo que pueda hacer Miguel? ¿O cómo vas a hacer tú con esa lesión? No se trata de que confíe en él o no. Se trata de que ya estoy cansado de que la gente me salve. Y estoy cansado de que siempre tenga que haber algo para yo estar aquí. ¿Sabes? Yo quiero competir lo mío. O sea, ya... Si es de irme, me voy contento por haber hecho mi trabajo, por haber robado todo. Admiro mucho lo que dijo Karen. Es que uno no sabe por qué pasan las cosas que hay que aceptarlas, pero si tengo que aceptar que me voy, voy a dejar mi brazo el día de la competencia. Bueno, Mario, vamos a tomar en consideración lo que estás solicitando, pero también vamos a consultarlo con un especialista. ¿Sabemos que no te quieres ir de la competencia o será que no te quieres ir de Panamá? En realidad no me quiero ir de aquí. Si pudiera, no sé, pediría el apoyo de toda la gente con, no sé, con lo que sea, en decir que ustedes quieran que me quede, yo quiero quedarme más tiempo, quiero quedarme en una segunda temporada. Si ustedes me lo permiten, yo me quedo. Es decisión de ustedes. Si me permiten terminar esto que quiero, terminar. Si ustedes me dan una oportunidad, yo encantado de la vida, sigo luchando. Pero en este momento, velo por este momento, y en este momento tengo que competir yo en una nominación y quiero ir. Sabemos que en Ecuador también tienes Calle 7, hay otros proyectos, pero ¿por qué Panamá? ¿Por qué te quieres quedar acá? Porque aquí lo he encontrado todo, de verdad. He encontrado, no es que solo amistad, he encontrado a una persona que de verdad la considero bastante y no me quiero ir por eso. Ok. Con esa persona que consideras bastante, asumimos que puede ser Vanessa, permiso, Miguel, ¿qué opinas tú al respecto? De lo que dice Mario, que no se quiere ir, que acá lo ha encontrado todo, que quiere dejar el brazo si es necesario en la competencia, porque también ha encontrado a alguien especial acá en Panamá. En cuanto a la competencia, la verdad es que no estoy de acuerdo que compita. Yo estaba él con el doctor y le dijo que no podía competir. Por lo menos que tome sus dos semanas de descanso para ver después cómo se siente. Si vas a competir el viernes, créeme que no va a resultar para tu salud especialmente. Porque te puedes sobrelastimar y no está bien. Otra cosa de que se quiera quedar es decisión de él. Sí, Mario y yo hemos tenido buenos momentos. Si te quieres quedar está bien, pero sabes que eso no está ni en tus manos ni en los míos. Te noto algo molesta. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Ok. Bueno, las palabras de Vanessa y me indica producción que ustedes también pueden opinar al respecto. Vamos a crear un hashtag. Opinen en esto a la cuenta utilizando el hashtag. Quédate Mario C7PA. Y opinen a ver qué piensan ustedes. ¿Debería Mario competir mañana? ¿Quieren que Mario se quede en Panamá o quieren que simplemente repose y pueda regresar también a Ecuador? Está también en su opinión. Cuéntenos y veamos qué pasa mañana. Si Mario logra competir, defenderse él, valerse por sí mismo para mantenerse o no en competencia. ¿O Miguel lo representa? Miguel. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Gracias por ver el video